Pato, esto es Sabor a Cumbia y hacemos enganchado de cumbia, celoso. Ahí va. ¿Vos sos celoso o no? No. Yo sí. Son solteros. Y con las manitas arriba, a ver. Y el agradecimiento a solamente el espectáculo. Con la nominación al grupo Revelación. Esto dice... Es medianoche ya. Ya. Ya y el tiempo se me va. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo, ¿es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves, me harás malichazón. Por fin, comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Estoy celoso de ti. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y que la amor sincero no es un paraíso. Yo no sé por qué, por qué. No puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo tanto que. Solo sin ti no sé qué puedo hacer. Eres malo... A ver. A ver. A bailar, a bailar. Y el agradecimiento a Zona 20 del espectáculo Por la nominación a Banda Luminación 2020 2021 Esto va para todos ustedes, amigos Hoy en la mañana desperté llorado Sabes que tu buen sueño me volvió Ay, tanto Estabas muy bonita Con el vestido blanco Y una vez te regalé Y vas caminando con alguien Que un día Tuve en tus manos un papel Que decía Amor, no quiero tanto Y no soporto tanto Si no me da sexy Como dice Abel Y él se acercó Me quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Fue un ángel que vino en un instante Ese sueño por suerte terminó Señor, un sueño yo viví Ay, niña Estoy con Dios en mí Señor, un sueño Yo soy tu único dueño Y así quiero vivir Dale Sabor, 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 sabor A cumbia, 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 cumbia ¡Epa! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¿Cómo lo baila la gente en el estudio? ¡Dispiestos! A ver la hinchada, ¿cómo se mueve? ¡Buetita, buetita, buetita! Desde corrientes, capital Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Yo juro que No sé qué hacer Ay, por favor Me están bajando Tu indecisión Eso me hiere El corazón ¡Buetita! Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer Amor Me están bajando Tu indecisión Eso me hiere El corazón Yo sé que siempre Te voy a enseñar Y sé que tú Siempre Siempre Te recordarás Como dicha vez Me vas a extrañar Cuando ciega la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Y tú me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando ciega la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Y tú me vas a extrañar Su mirada es de tristeza Y su alma se vienta por ver a tu mar Y su alma se vienta por ver a tu mar